Seguro que muchos de vosotros utilizáis discos duros y tenéis el mismo problema que yo tenía hace tiempo que vuestros discos duros que compráis no funcionan en vuestro Apple, no funcionan en vuestro sistema operativo de Mac con estos cuatro pasos que os voy a decir, os voy a contar cuatro pasitos que tenéis que seguir os va a funcionar tanto para Mac como para Windows así que no vais a tener ningún problema en los próximos discos duros que compréis y en los discos duros que tengáis cuidado, si tenéis discos duros y queréis hacer esto lo que tenéis que hacer lo primero es pasar toda la información a otro disco duro ya que al hacer estos cuatro pasos borraréis toda la información que tengáis en ese disco duro antiguo con lo cual vamos a ir a conectarlo para empezar con este pequeño tutorial que son cuatro pasos muy rápidos ya os digo que no tiene por qué ser este Toshiba este Toshiba yo lo he comprado porque me funciona bien pero esto no es un vídeo patrocinado por Toshiba ni mucho menos con lo cual vamos a conectar el disco duro y os voy a pasar a la pantalla del ordenador para que veáis un poco los cuatro pasos que tenéis que seguir que siempre es más fácil verlo desde la pantalla que el que les vaya contando yo bueno pues esto sería lo primero que vais a ver que es vuestro escritorio con el nuevo disco duro que está aquí si yo lo abro como podéis ver voy a lanzar algo y me está marcando que no me deja lanzarlo por mucho que lo intente lanzar no me va a dejar con lo cual vamos a ver esos cuatro pasos a seguir para que nos valga tanto para Windows como para Mac en este caso vamos a darle a la lupa y vamos a buscar utilidad del disco le damos al enter y se nos abre aquí por ejemplo solo tengo este disco duro externo tener cuidado si tenéis alguno mal de no darle al que no es vamos a darle al que queréis formatear en este momento como veis pincháis en el segundo y aquí donde pone borrar le dais un clic despegáis este sistema aquí podéis cambiar el nombre que queráis en mi caso voy a poner murderping barra 6 porque es el número 6 es el disco número 6 que tengo y despego esto y lo único que tenemos que hacer es marcar es FAD una vez que marcamos le damos a borrar aquí va a trabajar nuestro disco duro lo va a formatear le damos a aceptar cerramos todo y ahora mismo lo abrimos y como podéis ver ya me deja insertar la información ya lo tendríamos preparado como habéis podido ver es muy sencillo si os ha sido de utilidad ya sabéis que podéis suscribiros al canal dándole apoyo nos vemos en próximos vídeos de tutoriales y espero que os haya sido de utilidad cerramos espero que no no y te